¡Ey! Bienvenidos a nuestro canal. A partir de este momento, las 21 cosas más locas encontradas por la seguridad de los aeropuertos, como por ejemplo, gente que se ha realizado operaciones para poder contrabandear, droga camuflada dentro de vehículos, personas adentro de una maleta, una falsa embarazada, gente que intenta contrabandear animales y hasta un cinturón de teléfonos móviles, entre otras. ¡Quédate! En estos próximos videos vamos a explorar impactantes descubrimientos, parte diaria de la vida de estas personas que están en la seguridad de los aeropuertos. No te olvides de suscribirte y además, si te haces miembro, tienes contenido exclusivo. ¿Comenzamos? Aquí estamos en un control de rutina, donde se detectó un alijo de marihuana que estaba oculto dentro de las ruedas de auxilio y también en las puertas de un vehículo. Fueron detenidas 3 personas y se incautaron más de 76 kilos de la droga. Pretendían trasladar esta carga desde Paraguay hacia territorio boliviano. ¿Droga en latas? Por lo que vemos, en la policía de Paraguay están muy atentos a todos los cargamentos. Una mujer intentaba viajar a España con muchas latas de conservas. Al registrarla con los rayos X, ya que llamó la atención de los investigadores, se encontraron con este cargamento de marihuana escondida. De hecho, en las latas se podía observar que cada una de las distintas variedades de la sustancia estaba marcada dentro del nylon. Se llegaron a encontrar más de 2 kilos de la sustancia y la mujer quedó detenida. Un tipo diferente de polizón. Una pareja estaba de regreso desde el Reino Unido después de terminar sus vacaciones en Francia, cuando escucharon un ruido que le llamó la atención que salía desde el maletero, ubicada en el techo de su automóvil. El ruido se hizo en todo momento mientras conducían, pero estaban seguros de que había algo golpeando dentro. Después de evaluar esta situación, se comunicaron con la policía y abrieron la caja con mucho cuidado. Y lo que encontraron fue un polizón. Un súbdito de Sudán. La policía finalmente arrestó a este hombre que estaba escondido en el equipaje. ¿Cómo logró entrar sin ser detectado durante tanto tiempo? Es todo un misterio. Una historia similar es la de dos inmigrantes de África, que también fueron encontrados tratando de cruzar la frontera española a través de colchones. La Guardia Civil Española tuvo que sacar los colchones de esta furgoneta y abrirlos para encontrar a los inmigrantes. Después, el conductor huyó a pie y fue detenido. Los inmigrantes contaron que pagaron 150 dólares cada uno para ser sellados ahí, con la esperanza de empezar un nuevo camino dentro del territorio español. Hoy por hoy, en los aeropuertos existe seguridad de todo tipo y los escáneres corporales son algo habitual. Están diseñados para encontrar cosas. Utilizan esta tecnología llamada de imágenes avanzada. En escaneo de cuerpo completo, se encuentran en todos los aeropuertos. Se trata de un escáner de amplia gama que detecta amenazas metálicas y también no metálicas en solo segundos. Cuando esta mujer fue escaneada, algo se escondía debajo de su camiseta. Una anciana que llegó conduciendo a un aeropuerto de España despertó las sospechas de los agentes fronterizos porque respondió algunas preguntas de rutina, pero se puso nerviosa. Allí fue cuando los agentes realizaron un registro corporal y notaron que habían insertado quirúrgicamente dos bolsas de plástico que contenían sustancias ilegales en cada implante mamáreo. Para este alarmante escaneo corporal, no podemos entender qué está ocultando exactamente. Por eso recurrimos a los comentarios para leer tus opiniones de este y cada uno de los casos. Tortugas a bordo. Las tortugas pueden ser una mascota fácil de cuidar, aunque esto está prohibido por la ley porque muchas especies están en peligro de extinción. Pero históricamente se han intentado pasar de contrabando a miles de tortugas a través de los aeropuertos de todo el mundo. Shanghai, Malasia, India. Pero estas tortugas exóticas no son del tipo que encontrarías en cualquier tienda. Son tortugas marinas que fueron descubiertas en la India y son muy raras. Y como te contaba, están en peligro de extinción. Lo que convirtió este intento de contrabando en un delito grave. Se encontraron más de 2.000 tortugas en peligro de extinción escondidas dentro de un contenedor que estaba destinado a cangrejos. Entre ellas, una tortuga negra de estanque, la tortuga de caja buena y la tortuga nariz de cerdo, que pueden alcanzar un alto precio con este contrabando. Por suerte, las tortugas fueron recuperadas y seguramente encontraron un mejor lugar en varios zoológicos de Shanghai, donde pueden ser cuidadas adecuadamente. En Malasia, alguien intentó contrabandear todo esto que pudieron capturar las autoridades. El equipaje contenía al menos 5.000 tortugas y a la vez 14 kilogramos de drogas. Los propietarios claramente no tenían ninguna licencia para llevar animales. Para llevar consigo estas crías de tortugas de orejas rojas, estimaban que su valor era de más de 18.000 dólares si las podían vender. Entre los contrabandos, los criminales siempre intentan disfrazar las sustancias a toda costa, incluso haciéndola pasar como inofensivo juego para niños. Aquí estamos viendo un set de tiro al blanco. Pero claro, que los únicos que acertaron en este blanco fueron los policías. Dentro de este cargamento se encontró un kilogramo de cocaína. No se preocupen, esta mujer no está embarazada. Uno puede pensar que hay muchas maneras de introducir cosas a escondidas en un avión, pero si eres suscriptor de nuestro canal, ya has visto algunos de estos casos. Están esas personas creativas que creen que se pueden salir con la suya. Esta mujer canadiense lucía una leve barriga de embarazo y no valía correr el riesgo. Tabitalia Ritchie fue detenida antes de abordar el vuelo de regreso a casa desde Colombia hacia Canadá cuando un inspector le preguntó de cuántos meses estaba embarazada. Ella le comentó que estaba de 7 meses y ahí fue cuando intentó tocarle el vientre, como un gesto de cortesía a lo cual se negó. Cuando finalmente la policía lo pudo hacer, notó que esta panza estaba fría y dura. Y luego fue trasladada a una habitación diferente y comenzó el escaneo, que llevó a la conclusión de que obviamente su barriga era falsa. Estaba hecha de látex y atada al frente junto con dos paquetes de cocaína escondidas en el interior. En total, la droga hubiera valido unos 60 mil dólares en Canadá. Pero esta señorita no fue la única detenida de esta manera. Según los funcionarios colombianos, unas mil personas están actualmente detenidas en las cárceles del país y casi todos ellos relacionados con cargos de droga. Por supuesto que en vehículos es una de las formas más comunes de realizar estos contrabandos. Cuando un control de rutina intentó revisar a estas personas, se pusieron nerviosas, por lo cual el vehículo fue revisado con más detenimiento. Así, estaban ocultos estos paquetes de pasta base de cocaína dentro de una camioneta. Fue interceptada por la policía del Paraguay cuando intentaban llegar hacia el aeropuerto. Hay mucha gente que hace muchas cosas por tener una mascota exótica, especialmente si es tan linda como un tigre bebé. Por supuesto que estamos en contra de todos estos casos. Los tigres son peligrosos, pero un cachorro todavía puede ser entrenado y criado por aquellos que saben cómo hacerlo. Y que obviamente tienen mucho dinero. Estos gatos gigantes fueron víctimas de una red de contrabando. En Tailandia, la mujer ni siquiera pasó el escaneo, porque la seguridad notó algo vivo en su equipaje. La mujer fue arrestada rápidamente y se reveló que estaba subiendo a bordo del avión un cachorro de tigre de 3 meses. El pobre tigre bebé estaba cansado, deshidratado, no podía caminar por sí solo y seguramente le habían dado algo para que se calme. Finalmente, fue atendido por las personas adecuadas. En otro caso similar, un cachorro de tigre diferente fuese dado y puesto en una maleta junto con otros juguetes de tigre, con la esperanza de hacerse pasar como un juguete de peluche. Por supuesto que los rayos X también delataron este intento de contrabando y pudieron salvar a este tigre, que finalmente recibirá el afecto que se merece. Uno puede pensar que sería más fácil ocultar criaturas más pequeñas, pero más pequeño no significa menos visible, y más si la cantidad es muy grande. Esta persona intentó contrabandear 757 tarántulas bebé que se encontraron dentro de cajas de galletitas. Los funcionarios de Filipinas tuvieron que lidiar con este horrible descubrimiento mientras buscaban en algunas cajas bellamente envueltas para regalos. Las cajas eran de galletas de avena y eran traídas en avión desde Polonia. Y por supuesto, en lugar de las ricas galletitas, había cientos de pequeñas arañas vivas, son venenosas y de patas largas. Llamativamente, la persona que llevaba este contrabando al ser descubierto, intentó declarar estas arañas como artículos de colección. Obviamente que requiere mucha anticipación y realizar los trámites correspondientes. Así que se le prohibió hacer el reclamo. La posesión de estas arañas en Filipinas y en muchos otros países es ilegal. Los funcionarios de aduana estimaron el valor de este cargamento en alrededor de 600 dólares. Aquí estamos en Chile, donde la policía detectó 822 kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de una madera. Por un traslado, la aduana nacional de Bolivia también había identificado como riesgoso este cargamento. Por lo tanto, el vehículo fue sometido a revisión con tecnología de rayos X, y se estableció que la densidad de la madera no correspondía con lo normal. Inmediatamente comenzó la ardua tarea, destinada a inspeccionar y abrir un total de 1.300 tablas de madera IP, la cual tenía una extensión de 1 metro 50 centímetros cada una. Y así, se dieron cuenta que cada tabla traía 5 espacios ocultos, que estaban rellenos con paquetes de 120 o 130 gramos de cocaína cada uno. Fue un gran trabajo de la policía, y luego de mucho uso de sierras, de martillos, de cinceles y hachas, La aduana logró decomisar 6.637 paquetes, por un total de 822 kilos. Claro que no es la primera vez que los delincuentes intentan esconder sus contrabandos dentro de madera. Aquí estamos viendo pisos tipo parquet, en los cuales se intervinieron más de 162 kilos de droga, que estaban destinados en un cargamento dirigido hacia la capital española. Madrid se salvó de recibir estos 162 kilos de droga desde Paraguay. Las miradas pueden ser engañosas, y no hay que juzgar un libro por su portada, según dicen, pero no se debe confiar en la apariencia de los traficantes, ya que los delincuentes utilizan cualquier excusa para intentar despistar a las autoridades. Una anciana normalmente pasaría junto a muchos de nosotros sin ser detectada. Nadie podía imaginar que ella contrabandeaba algunas drogas fuertes en el maletín de su computadora portátil. Pero estos agentes antidrogas, en la entrada de Gatwick al Reino Unido, ya sabían que muchas personas son reclutadas para el tráfico específicamente, porque no parecen adecuadas para ese trabajo. Una corazonada de la mujer policía fue la que la delató. El equipaje fue escaneado con rayos X, con mucho detenimiento, en el caso de que algo estuviera mal. Y allí se comprobó que no era solo una abuelita que intentaba llevarle una computadora a su nieta, pero algo estaba mal. A la computadora le faltaba un tornillo, y los agentes aprovecharon esta oportunidad y detuvieron a la abuela. La separaron, abrieron la computadora, encontraron papel de aluminio, algo habitual que se utiliza para intentar bloquear al escáner de rayos X, y resultó que la computadora portátil llevaba más de medio kilogramo de cocaína escondido. Las computadoras portátiles han sido lo suficientemente comunes como para que esta corazonada haya demostrado ser correcta, lo cual habla muy bien de esta policía. Es difícil pasar a escondidas por la seguridad del aeropuerto cuando eres pasajero, y es mucho más fácil si trabajas para una aerolínea. Estar dentro del sistema no pareció ayudar a la azafata, que aprendió que el crimen no paga. Las autoridades la detuvieron por intentar llevar dinero a través de líneas internacionales. El contrabando de dinero es un intento de delito bastante común en las aerolíneas. Cuanto mayor sea el pago, hay más probabilidades de que lo atrapen. La azafata intentaba traer aproximadamente medio millón de dólares en dinero estadounidense, que estaba escondido dentro de su equipaje personal, que mantenía separado del público. También estaba envuelto con papel de aluminio, que le permitía pasar con seguridad por cualquier escáner. Claramente, no era su primera vez, basada en lo eficiente que fue. Después de detener a la azafata y a su proveedor, se reveló la verdad. La operación la había realizado al menos siete veces. En dos meses había viajado a Hong Kong, donde cambiaba el dinero sin marcar por oro, y también lo traían consigo. Es mucho dinero. Esta imagen fue real. No se trata de la película de Samuel Jackson, pero aquí un hombre intentó cruzar todos los límites. Llevaba 121 serpientes en una maleta. Las serpientes eran pitones bola, otro animal que está en peligro de extinción. Son conocidas por acurrucarse en bolas cuando están asustadas. El contrabandista usó este conocimiento a su favor y así las envolvió en su equipaje y las metió cuidadosamente a cada una dentro de medias negras. Las serpientes finalmente terminaron dentro de contenedores plásticos que intentaron hacer pasar como juguetes de serpientes. En lugar de eso, los escáneres detectaron que las serpientes estaban guardadas en la maleta y que incluso se movían, lo que provocó que abran el equipaje. Mientras tanto, esta persona siguió afirmando que eran solo juguetes y que estaban perdiendo su tiempo y que podía perder el vuelo. Luego se aclaró que las serpientes eran originarias de Seattle y que iban de viaje a Hong Kong para luego ser vendidas en Shanghai. Las serpientes fueron entregadas a las autoridades donde, con suerte, fueron llevadas a un serpentario para pasar sus días. En los aeropuertos y fronteras de cualquier país, siempre, el contrabando llega de cualquier manera. Aquí, los investigadores estuvieron muy atentos a todos los vehículos y al pasar por un escáner de rayos X, encontraron esta sorpresa en las ruedas. En total, en los 5 neumáticos que tenía este vehículo se encontraron más de 20 kilogramos de droga. Otro de los lugares habituales para el contrabando es el cabello. La mujer aprendió que el crimen no paga. De la manera más difícil, fue atrapada tratando de contrabandear cocaína con un valor de 10.000 dólares a bordo, en un vuelo corto. Casi llega a abordarlo. Pero después de los escáneres y las filas de equipaje, ella estaba lista para despegar en su vuelo. Pero alguien encontró su peinado sospechoso. En él, tenía envuelto fuertemente entre su cabello real y una peluca grandes cantidades de cocaína en paquetitos. Seguramente creyeron que nadie notaría estos bultos en su cabeza, pero el peinado llamativo era una distracción muy grande como para no notarlo. Hay otros casos de mujeres que fueron sorprendidas con drogas en el cabello. Varias personas intentaron usar extensiones para ocultar las drogas cuando salían de Colombia. Envuelven la mercancía en tubos y los atan alrededor de las extensiones. Y así tratan de pasar por la seguridad sin ninguna detección. Desafortunadamente, los escáneres siempre cuentan alguna historia diferente. Estos hombres fueron un paso más allá y escondieron cocaína en su cabello. Y en su lugar usaron pelucas, pero no eran tan convincentes como para cubrir más de 5 kilogramos de oro. Que estaba pegado con cinta adhesiva a los cueros cabelludo. El oro estaba debajo del cabello falso y estaba pegado con cinta directamente a la piel. 6 hombres fueron atrapados y cada uno tenía algo de oro adicional escondido en los calcetines, en la ropa. Hemos visto a personas intentando contrabandear drogas, dinero, incluso animales. Pero ¿qué ocurre con los teléfonos? Claro que no son peligrosos, te los dejan llevar en el avión. Pero este hombre salteó todos los límites. Escondió 146 iPhones debajo de su ropa. Esta persona venía de Hong Kong y se arriesgó a contrabandear todos los teléfonos hacia la China continental para tener una ganancia rápida. Pero no se esperaba ser detenido por la seguridad del aeropuerto. Puede parecer raro, pero también uno parecería sospechoso si tuviera tantos teléfonos atados al frente de su cuerpo y a la espalda. Este contrabandista definitivamente debería haber pensado bien el plan. Aunque casi logra llegar hasta el avión. Fue la primera vez que lo hizo. Tenía una postura rígida. Los movimientos eran incómodos y rectos. Y esto realmente lo delató. Trató de negar el contrabando hasta el final. Pero cuando se volvió demasiado obvio, la policía lo detuvo. El contrabando de teléfonos ha ido en aumento en todo el mundo. Especialmente en Shenzhen, desde que Hong Kong obtuvo un precio reducido en los dispositivos durante varios años. La gente hace el esfuerzo por contrabandear teléfonos baratos para revenderlos en otro lugar. Incluso en nuestro canal ya hemos mostrado un video de una persona que tenía un cinturón lleno de teléfono. La preparación de estas cosas es clave para el éxito. Y algunas personas piensan que pueden sobrevivir solo con 146 iPhones en el cinturón. Zapatos rellenos. Y hay una razón para que hagan estas cosas. Cuando te escanean en el aeropuerto, aparentemente es más difícil de encontrar estas cosas en los zapatos. Pero estos contrabandistas no recibieron la noticia. Y fueron atrapados cuando alguien notó que había algo sospechoso en su calzado. Hubo una investigación adicional que condujo a una gran cantidad de drogas encontradas y también a dinero en efectivo que no estaba declarado. En los aeropuertos existen perfiladores destinados a notar cosas raras, movimientos extraños y conductas inapropiadas de los viajantes. Estos trabajadores conocen mucho su oficio. Una mujer señaló que las extrañas marcas en un par de zapatos le indicaban que había algo raro. Estas marcas podían indicar que un zapato ha sido manipulado. Y en este caso era así. Los zapatos en el equipaje del contrabandista tenían cocaína. Y en otro caso, una mujer fue sorprendida con cientos de billetes, doblados en pequeños paquetes cuadrados y luego metidos en sus tacones, que tampoco pasaron desapercibidos. Fue cuando le interrogaron y allí inspeccionaron adecuadamente los zapatos. Y tenía más de 150 euros en ellos. La persona literalmente caminaba en dinero. Los casos nos siguen sorprendiendo, ya que estos delincuentes buscan las maneras más extrañas. ¿Quién podría sospechar de estas hervidoras eléctricas que iban a cruzar el Atlántico sobre un avión? Claro, todo el mundo podría sospechar de ellas. Y obviamente la policía ahí encontró un jugoso cargamento, al cual le realizaron el narcotest y se dieron cuenta de que había escondidos 2 kilogramos de cocaína. Seguimos avanzando y ya hemos visto varios ejemplos de las formas locas en las que la gente ha tratado de contrabandear drogas en la seguridad del aeropuerto. Ahora, este hombre de 22 años tenía casi 4 kilogramos de cocaína que se evaluaban en un cuarto de millón de dólares estadounidenses y estaban escondidas en frascos de galletitas. Se trataba de 10 contenedores de galletas que parecían inocentes por fuera. Tenían una capa protectora de aluminio para intentar evadir los rayos X. Pero en el interior, los funcionarios encontraron toda esta cocaína. Dentro y fuera de Malasia, esta es una de las drogas más raras de encontrar. A menudo están más atentos a la marihuana y al shabu, un tipo de metanfetamina. Y seguramente este hombre tendrá una sentencia adecuada. Estos contrabandistas intentaron utilizar jabón para lavar el oro, pensando que podían salirse con la suya. La historia comienza hace unos años, en 2009, cuando el jabón de la marca Lux organizó un concurso para encontrar 9.000 monedas de oro. Es así que la compañía escondió la moneda de oro en algún lugar entre 14.000 barras de jabón, mientras incitaba a los compradores a buscar este tesoro. Me hace acordar mucho a la historia de Willy Wonka que escondía el Golden Ticket en sus chocolates. Estos delincuentes se inspiraron en esta promoción y decidieron utilizar el mismo jabón, la misma marca y esconder ahí sus propias piezas de oro. El video fue tomado en un aeropuerto de Tamil mientras se abría el paquete de jabón. Los investigadores pudieron retirar la capa superior para encontrar lo que estaban buscando. En el interior había una bolsa de plástico envuelta en cinta negra que contenía grandes piezas de oro. Finalmente, cuando se hizo la contabilidad de todo, las barras de jabón equivalían a más de 4 millones de dólares. Seguramente, este era el jabón más pesado que existía. Hay muchas cosas que sinceramente no tienen ningún sentido. ¿Quién podría querer viajar con un microondas si no hubiera algo oculto dentro de él? Eso fue lo que pensaron los policías de este aeropuerto, que al revisar este microondas se encontraron con todos estos paquetes, perfectamente separados y cada uno catalogado. Obviamente, realizaron el narcotest y el resultado fue positivo. Aquí tenemos otra situación relacionada con los pelos en la India, donde donar cabello es una tradición bastante simple y anticuada. Es habitual para templos que reciban las donaciones de estos peregrinos para utilizarlos en pelucas. Los tipos de cabello se separan en dos categorías, cabello remi y no remi. El remi es de tipo agradable, el que la gente dona para caridad y que los trabajadores de la moda aman. Y el cabello sin borde es un tipo de menor calidad, de mechones que pueden considerarse hasta desperdicios. Es el cabello que se cae, que se usa en peluca y en postizos más baratos. Y una vez que este cabello se divide en las categorías, ahí se puede exportar y vender a los comerciantes. Y de hecho, para todo esto existe un enorme aumento en la demanda. Además de algunos métodos dudosos en esta exportación, el transporte de cabello humano a través de las fronteras en la India se ha vuelto mucho más restringido últimamente. Porque los exportadores ahora necesitan un permiso, una licencia del Ministerio de Comercio para transportarlo. China, Camboya, Vietnam y Myanmar también estuvieron en esta competencia. Pero en la India existen muchos más casos de contrabando ilegal de cabello. De hecho, es algo recurrente. Así que la próxima vez que visite alguno de estos países, hay que tener cuidado con su pelo. Esta maleta vale más de medio millón de dólares. Es lo que descubrieron las autoridades aeroportuarias de Tailandia. Dentro de la maleta se incluía una cerámica de hipopótamo y en su interior portaba cuatro cuernos de rinoceronte divididos en seis piezas. El hombre que los transportaba es un vietnamita que procedía de Etiopía y por supuesto podría ir a prisión. En Asia se encuentra un gran mercado negro de cuernos de rinoceronte donde se cree que su pulverizado podría curar algunas enfermedades. El cargamento fue evaluado en más de medio millón de dólares. Pero comparado con el siguiente, es un cargamento muy pequeño porque dos mujeres en un avión procedente desde Vietnam que hizo escala en Tailandia intentaron introducir 21 cuernos de rinoceronte que procedían de Etiopía. Este cargamento está evaluado en más de 4 millones de euros. La policía cree que ambas mujeres trabajan para una red de tráfico ilegal de animales y enfrentan hasta 14 años de cárcel por importar partes de animales protegidos. El equipaje de mano de los pasajeros había sido revisado minuciosamente en el aeropuerto cuando los vuelos estaban listos para despegar. Sin embargo, una serpiente se coló y fue hallada en el compartimento de equipaje en un vuelo de Thai Air Asia que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Phuket. Un auxiliar de vuelo logró capturarla con una botella. Los pasajeros del avión quedaron impactados. El incidente ocurrió el 13 de enero de 2024 y la tripulación de vuelo pudo atrapar la serpiente con la ayuda de los viajeros antes de aterrizar. Desde la aerolínea informaron que los pasajeros nunca estuvieron en riesgo y que el animal no era venenoso. Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Allí entran todo tipo de mercancías y se cree que es uno de los puntos calientes del tráfico de animales para que ingresen a toda Europa. En la aduana, los agentes han interceptado muchos animales exóticos, varios de ellos protegidos, y terminan en el almacén de incautados. A los pasajeros se les realizan todo tipo de controles, rutinarios y específicos. Muchos de los animales ingresados se decomisan para evitar el ingreso de enfermedades hacia España y algunos de los más comunes son caracoles. La Guardia Civil Española, en Las Palmas, ha incautado numerosos animales exóticos que han sido facturados en el aeropuerto de Gran Canaria. En este caso, vemos cinco serpientes de las boas constrictor. También pitones, de la especie Molorus y Larregios, algunas ranas exóticas, lagartos, caracoles, hasta cucarachas, grillos, gusanos y saltamontes estaban en estas dos maletas procedentes de Madrid. Tailandia, Aeropuerto Internacional de Bangkok. Un ciudadano indio fue detenido con 17 animales vivos en sus maletas. En el equipaje, esta persona había facturado monos, iguanas y pitones, según informaron los agentes tailandeses de protección de la fauna. Lamentablemente, esta persona no quedará detenida, pero sí se le impedirá regresar al país por tres años. Aeropuerto Internacional Atatürk, Estambul, Turquía. En el interior de unas maletas, los agentes de aduanas del aeropuerto encontraron decenas de animales de nueve especies exóticas diferentes, entre las que incluían tortugas, ranas, serpientes, lagartos y escorpiones. Estaban cuidadosamente guardados en cajas de plástico y a punto de morir por falta de oxígeno. Este equipaje pertenecía a un pasajero ruso que regresaba de Vietnam y que perdió su maleta haciendo escala en Estambul. Pero los animales encontrados no siempre son contrabando, sino que una dueña de un gato, por ejemplo, intentó ingresarlo dentro de una maleta. Esto sucedió en el aeropuerto de Norfolk, en Virginia. Según los informes, esta persona había olvidado que su gato estaba ahí o no pudo sacarlo. Por suerte, el felino estaba bien y los agentes le pidieron al pasajero que pasara por los controles. Esta no es la primera vez que ocurre algo así, según la TSA, la Administración de Seguridad del Transporte. En noviembre de 2022, los oficiales detectaron a otro gato en los rayos X y también a un perro. Todos en intento de sus dueños por llevarlos hacia otros países. Aeropuerto Narita, de Japón. Una persona de 47 años fue detenida por intentar ingresar 17 animales de diferentes especies al país. Entre ellas, se incluían tortugas africanas y otros mamíferos que los tenía pegados al cuerpo. Afortunadamente, fue detenido. Las autoridades de Tailandia detuvieron a un turista luego de intentar contrabandear dos comadrejas y un perro de la pradera en el aeropuerto. Lo llamativo era que estaban escondidos en sus pantalones. Y los agentes notaron un movimiento extraño. Fue por eso que decidieron revisar a esta persona. Era un turista de 22 años de Taiwán que intentaba salir de Tailandia. Había pasado por un mercado en Bangkok y en ese momento intentó contrabandear unos perros de la pradera y unas nutrias dentro de sus pantalones. El vuelo se dirigía hacia Taiwán y fue detenido. Pero no siempre los animales son objeto de contrabando, sino muchas veces son utilizados para el mismo. Este es el caso de la prisión Convita de Boyacá, Colombia, cuando las autoridades descubrieron que los internos utilizaban a palomas mensajeras para intentar contrabandear teléfonos celulares y memorias USB, entre otras sustancias prohibidas. Esta no es la primera vez que se encuentran con algo así. Luego de una gran investigación, esta banda delictiva fue desmantelada. Las autoridades de Bangkok estaban atentas porque una semana antes una mujer fue arrestada por tratar de abordar un avión con 100 animales vivos. Y ahora, otro incidente similar ocurrió en esta ciudad. Un hombre de nacionalidad india trató de contrabandear 81 tortugas estrellas y fue aprendido en el aeropuerto de Bangkok. Uno de los más grandes contrabandos, detenidos por las autoridades del Reino Unido, involucra a 655 animales de especies exóticas. Venían desde el aeropuerto de Mumbai. Entre los animales se encuentran pescados vivos, algunos lagartos extraños, serpientes pitón e incluso iguanas. Por suerte, esta persona ha sido detenida. Aeropuerto de Shanghai, China. Los oficiales de la aduana encontraron 121 animales de especies en peligro atrapadas dentro de una maleta. Las serpientes pertenecían a un contrabandista quien había dicho que en su equipaje llevaba simplemente juguetes. Cuando los oficiales quisieron mirar dentro de su maletín luego de ver algo anormal en los rayos X, se encontraron con esta situación. Los reptiles estaban atrapados dentro de medias y metidos en 21 cajas plásticas. Las serpientes fueron identificadas como especies en peligro, pitón bolas, de esas que cuando están asustadas se comprimen como si fuera una pelota. Es ilegal intentar pasar serpientes a través de las fronteras internacionales, pero estas en particular han sido históricamente contrabandeadas desde Hong Kong hasta Seattle en los Estados Unidos por aviones cargo y allí fueron nuevamente despachadas hasta Shanghai. El contrabandista fue detenido por la policía y enfrentará una severa pena. Todavía quedan unos minutos de video y los casos más llamativos, así que no te olvides que estaremos leyendo tus comentarios y respondiendo sobre qué casos te llaman más la atención. Aquí tenemos un verdadero zoológico en su maleta. Las autoridades de Bangkok arrestaron a un pasajero de primera clase que tenía en su equipaje bebés leopardos, panteras, monos e incluso un oso. Estos animales se dirigían hacia Dubái. Las autoridades afirman que fue una operación de contrabando verdaderamente sofisticada. Reto internacional de Chennai. Un gran cargamento de tres docenas de animales salvajes fueron descubiertos en este vuelo que llegaba desde Taiwán. Actualmente las autoridades se encuentran investigando. Muchas veces leemos en los comentarios que algunos de nuestros suscriptores creen que existe la complicidad de las autoridades. Aquí esto está comprobado, ya que en el aeropuerto de Tailandia se suspendió a un trabajador luego de haber contrabandeado 30 animales vivos, entre los que se incluían dos nutrias, dentro de un vuelo a Taiwán y también se habla de 28 tortugas bebés y hasta una marmota que fueron confiscadas cuando el vuelo quería partir hacia el aeropuerto de Taipei. Tenían una camioneta de la policía de inmigración, pero era falsa y en este caso la utilizaban para extorsionar a los inmigrantes. Esto ocurre en Chile, en un micro de pasajeros, donde encuentran a una persona escondida en una litera. Además, esta persona llevaba un contrabando de drogas y también las autoridades encontraron al chofer de este ómnibus con papeles que no eran los reglamentarios. Las autoridades pueden rescatar a 5 personas que estaban escondidas en la carrocería de estos camiones. Su intención era abandonar África y dirigirse a Europa. Ocultos en los dobles fondos de 4 vehículos, localizaron a 4 personas de Guinea-Conakry intentando llegar a España clandestinamente. Aseguran que muchas veces no llegan a tiempo para salvar a los inmigrantes que viajan hacinados. En otra de las ocasiones, simplemente eligen camuflarse dentro de la carrocería del auto. Y aquí estamos viendo, en otra de las fronteras de España, cómo detienen a este inmigrante. Las autoridades usan perros y tecnología para revisar la carga de los camiones y para evitar el paso ilegal de personas. Estas personas aseguran que muchas veces no llegan a tiempo para salvar a los inmigrantes que viajan hacinados. Estas personas cruzaron todo el océano Atlántico, más de 5.600 kilómetros, en una travesía que duró 14 días. Se trata de 4 nigerianos que llegaron a Brasil en la pala del timón de un buque carguero. El dato curioso es que ellos creían que viajaban a Europa, por lo que se quedaron sin alimentos desde el día 10 y sobrevivieron tomando en la agua salada del mar. Por suerte ahora están bien de salud. Por las regulaciones, la empresa dueña del carguero debe regresarlos a su puerto de origen. Dos ya lo hicieron. Y otro ha solicitado asilo político a las autoridades de Brasil. Durante el último año, las autoridades de Estados Unidos afirman que tienen récord de inmigrantes que intentaron ingresar ilegalmente al país, especialmente de América Central y del Sur. Según el informe de la aduana y la patrulla fronteriza, se detuvo personas en la frontera más de 200.000 veces durante el último mes. Algunas de estas cosas alocadas que hace la gente cuando intentan, por ejemplo, entrar en una caja de herramientas. Claro que la patrulla fronteriza realiza rutinariamente controles en los camiones que se cree que puedan transportar personas y están entrenados para buscar en todos los lugares en los que se podrían esconder. El paso. La patrulla fronteriza detuvo a este camión e hizo una inspección. Cuando lo hicieron, miraron dentro de las cajas de herramientas y encontraron gente en ellas. Estas cajas eran de metal y literalmente podrían haber cocinado viva a la persona. Aquí detenían a un camión para inspeccionar el remolque y cuando miraban dentro de él, se encontraron a muchas personas. 39 en total en este box. Varios fueron trasladados al hospital ya que estaban muy mal de salud y la persona que los transportó enfrenta la cadena perpetua. Ahora estamos en Austria y vemos a 12 personas que se encuentran escondidas en un tren de carga que salió de ese país e intentaba ingresar a Alemania. Afortunadamente, como en todo nuestro video, nadie resultó herido. Estos dos inmigrantes de África encontraron una manera de ingresar a Francia y ahora tratarían de llegar a Gran Bretaña. El plan consistía en forzar la caja de equipaje de la parte superior de un vehículo y meterse allí. Claro que las personas que manejaban el auto no tenían idea de lo que estaban llevando. De hecho, aproximadamente una hora después del viaje, estos polizontes se dieron cuenta de que la pareja no regresaría a Gran Bretaña, sino que seguiría de vacaciones en Francia. Así que en realidad estuvieron paseando un rato. Esta pareja presentó una demanda contra los fallidos inmigrantes. Un hombre de Guatemala intentó salir del país colándose en un avión que se dirigía a Miami, pero se coló a través del compartimiento de equipaje e ingresó directamente al sector donde se guarda el tren de aterrizaje. Lo cual es demasiado peligroso porque en las alturas hay muy baja temperatura, nada de oxígeno. Así que afortunadamente este hombre pudo llegar, pero las cosas podrían haber sido muy serias. Aquí estamos en las afueras de Potet. Un oficial detuvo un camión que tenía un remolque extraño. Parecía haber algo incorporado, hecho de madera, y cuando abrieron esta parte de madera, encontraron a 14 personas adentro. De hecho, hasta había dos niños, todos hacinados dentro de este lugar que claramente estaba hecho a mano. La policía afirmó que nunca vieron algo igual. Un remolque grande es inspeccionado y revelan que alguien estaba escondido en un enorme montículo y de hecho parecía que estaba bastante bien oculto. El vehículo había pasado la primera inspección y solamente se dieron cuenta cuando lo vieron en la máquina de rayos X. Parecería imposible esconderse en el motor, pero de hecho mucha gente lo intenta. Alguien encontró suficiente espacio en un automóvil para poner a una persona cerca del motor y por supuesto sobrevivió. Y además de esto, no era el único que se encontraba en ese vehículo, sino que también había otro inmigrante que se encontró empujando en un compartimiento detrás del asiento trasero. Este camión intentaba ingresar a Texas y al momento de detenerse 15 personas salieron corriendo del camión e intentaron huir. Paradójicamente todas fueron detenidas, salvo el conductor del camión. Durante 2016, el Reino Unido estaba en huelga y muchos camiones quedaron varados. Entonces, muchos inmigrantes se colaron en estos camiones y en ferries para intentar ingresar al país una vez que la huelga se levantara. Debido a que habría tantos vehículos, creyeron que no todos podrían ser controlados. De hecho, algunos lograron colarse. Este hombre se transformó literalmente en un asiento para poder engañar a la policía. El hombre se sentó en una posición similar a la del asiento. Colocaron todo encima y luego alguien dentro del equipo de contrabando se sentó en el asiento para que nadie se diera cuenta de lo que pasaba. Esto ocurre en la terminal de la ciudad turca de Artvin. Un varón de 25 años llevaba en su valija a la mujer de 22 años quien intentaba cruzar ilegalmente la frontera entre Georgia y Turquía. Estaba escondida dentro de una maleta de mano de pasajeros. Ante un comportamiento sospechoso, los oficiales de aduana obligaron al joven a abrir el equipaje y se encontraron con la mujer en posición fetal. Los ciudadanos de Georgia fueron deportados tras la detención. El video de la salida de la mujer de la maleta es impresionante. En un caso de contrabando estúpido, un marroquí de 39 años y este mareado y confundido adolescente de Mali están bajo custodia luego de intentar cruzar la frontera de Marruecos hacia la Unión Europea con el chico escondido en la maleta. El incidente ocurrió en un retén fronterizo entre Marruecos y Melilla, el territorio español al norte de África. Sus planes se derrumbaron cuando los agentes españoles observaron a un hombre de 39 años arrastrando de una manera muy sospechosa una pesada maleta a través de la terminal de ómnibus. Sospechando que había sido descubierto, el hombre entra en pánico y deja la maleta tirada. Intenta huir, pero es atrapado por los guardias. Fue llevado de regreso a la frontera y lo hacen observar el momento en el que el supuesto inmigrante es liberado de la maleta, totalmente sorprendido de ser recibido por los agentes federales españoles y también por su decepcionado cómplice. El chico tiene 19 años y estaba ileso, pero fue trasladado a un centro de detención de inmigración y se espera que testifique contra el supuesto contrabandista. Segunda España. Los agentes fronterizos descubrieron a un inmigrante que intentaba entrar al país escondido en una maleta. Los oficiales sospecharon porque la mujer que llevaba el equipaje trató de evitar el control de aduana y al abrir la maleta encontraron al joven de inmediato. Le brindaron atención médica, pero la mujer fue detenida por presunto delito contra los ciudadanos. El uso de colchones para esconder migrantes podría ser la nueva treta de las mafias en la frontera de Melilla. Estos colchones estaban atados en el techo de un vehículo. Es un nuevo y desesperado modus operandi para intentar llegar a la ciudad española de Melilla. La Guardia Civil de la Ciudad Autónoma detuvo a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan a la ciudad autónoma con Marruecos. Estos dos inmigrantes se encuentran en buen estado y no han requerido asistencia sanitaria. El conductor logró abandonar el vehículo y huir hacia Marruecos antes de ser detenido. Las entradas a España por ruta terrestre experimentan un aumento cada año. Los camiones un sábado por la noche se disponían a embarcar en Ceuta rumbo a la península ibérica. Portaban sin el conocimiento de sus conductores algo más que la carga. Los guardias civiles del control del puerto interceptaron a ocho polizones que ocultos en estos vehículos pretendían cruzar el estrecho de Gibraltar de forma irregular y aprovechándose del tráfico constante entre ambas orillas. Los transportistas colaboraron en todo momento con las autoridades hasta que los magrebíes con toda probabilidad súbditos marroquíes pudieron salir de los engranajes de los camiones con mucha dificultad. Parecían contorsionistas. Estos extranjeros tratan de viajar escondidos en los camiones y aprovechan cualquier despiste del conductor ya sea al cargar combustible al esperar la carga al maniobrar o al detenerse durante la circulación para acechando en cualquier esquina correr hasta colarse sin que el propio conductor se percate de que están entrando en su vehículo sin su consentimiento. Esta práctica es muy riesgosa para ambos protagonistas para el voluntario y para el fortuito el inmigrante puede caer y morir atropellado incluso por este propio vehículo o sufrir todo tipo de daños y para el transportista que puede verse implicado en un accidente de gravedad sin tener idea de lo que estaba por ocurrir. Las autoridades españolas encontraron a un inmigrante africano escondido nada menos que en el motor de un carro. Esto pasó en la frontera con Marruecos cuando los agentes decidieron inspeccionar un vehículo que tenía una matrícula falsa y al abrir el capó encontraron a este hombre de la República de Guinea con síntomas de fatiga y falta de oxígeno. Los rescataron y arrestaron dos marroquíes sospechosos de tráfico humano. No te olvides que seguimos leyendo tus comentarios. Aquí vemos a un carro de alta gama pero en la patrulla fronteriza descubrieron a un inmigrante escondido en su carrocería con la intención de cruzar las fronteras. En muchos vehículos incluidos este cuarto de milla de lujo se crean compartimientos como este debajo del tablero para ocultar muchas cosas. Esta mujer tenía como destino España e intentó cruzar la frontera terrestre entre la ciudad de Ceuta y Marruecos con un niño de 8 años que estaba escondido en la maleta. La guardia civil notó que se encontraba nerviosa al pasar por el escáner incluso observó la figura humana del menor. Horas más tarde un hombre sospechoso se acercó al paso fronterizo y resultó ser el padre del menor. La mujer y el papá que aseguró que no sabían nada de que su hijo cruzaría de ese modo fueron detenidos. Esta persona intentaba introducir clandestinamente en el puerto de Algeciras a dos inmigrantes un hombre y una mujer que estaban ocultos en unas maletas que se encontraban dentro de una furgoneta y que pagaron a este conductor 6.000 y 6.500 euros cada uno por el viaje. La policía informó que los funcionarios procedieron a la inspección de una furgoneta sospechosa en la que viajaba una familia magrebí que estaba compuesta por un matrimonio y sus tres hijos menores de edad. Los agentes observaron que portaban gran cantidad de maletas en la parte posterior del vehículo y esto levantó las sospechas de las autoridades incluso una de las maletas se encontraba deformada. Estamos en la estación marítima de Tarifa donde se concentran varios efectivos de la Guardia Civil para capturar a un inmigrante magrebí. Un grupo de aficionados al submarinismo ha mediado en esta captura porque el joven en su intento por evadir a las autoridades se ocultó en los bajos del dique como se aprecia en esta imagen de una de las zonas de atraque. No venía solo hizo el viaje con otro compañero y los dos cruzaron el estrecho ocultos en los fondos del ferry regular de la compañía FRS. Finalmente este joven indocumentado desistió de su empeño y afloró desde la cavidad en la que quiso ocultarse. Las fuerzas de seguridad lo acompañaron sin antes haber esperado que el joven y los mediadores se pusieran de acuerdo. Las autoridades encontraron a un hombre mexicano escondido adentro del asiento trasero de un automóvil en un intento de ingreso ilegal a los Estados Unidos. Esto ocurrió en el puerto de entrada de Caléxico West frente a la ciudad de Mexicali cuando una mujer de 18 años llegó de madrugada en un auto Mitsubishi negro con intenciones de cruzar la frontera pero un perro policía alertó algo en el asiento trasero del vehículo y cuando las autoridades hicieron la revisación se encontraron con un hombre de 48 años escondido en el asiento. La mujer de 18 años es ciudadana norteamericana y fue llevada a la cárcel del condado para su encauzamiento. Los oficiales de la patrulla fronteriza en San Isidro California rescataron a un migrante mexicano que iba camuflado adentro de la carrocería de un vehículo de esta manera intentaba cruzar hacia los Estados Unidos. Durante la revisación los agentes detectaron un compartimiento extraño y al abrirlo encontraron al hombre sofocándose por el intenso calor. de inmediato le proporcionaron atención médica y luego fue devuelto a México. El dueño del carro quedó detenido y ahora enfrenta cargos federales. En este video queda grabado cuando unos sujetos escondieron a unos migrantes en el auto del hombre que cruza frecuentemente la frontera de manera legal. Este no es un caso único pues hay reportes de esta práctica que ya tiene en alerta a quienes viajan en auto de manera habitual desde México a los Estados Unidos. Las autoridades de República Dominicana enfrentan a menudo la migración ilegal de ciudadanos haitianos pero las situaciones que logran detectar los militares que cumplen con el control en la frontera rayan con lo insólito. En este auto la cuenta no terminaba jamás. En total se escondían 18 personas. 14 pasos salto 15 dejo el caro votado 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Los agentes de la Policía Nacional han interceptado en tarifa a un inmigrante que pretendía entrar en España agazapado en las hélices de un ferry con el grave riesgo para su vida que esto supone. Es un ciudadano argelino de 48 años que zarpó desde Marruecos. Ha sido arrestado por infracción a la ley de extranjería al intentar acceder por un punto no habilitado. Este polizón viajaba escondido sobre el patín derecho del buque con la intención de lanzarse al agua a su llegada a España y allí nadar hasta la orilla. Pretendía luego saltar a la valla perimetral del puesto fronterizo y eludir los controles policiales establecidos para acceder de forma ilegal al territorio español. Estamos viendo a un tren que los inmigrantes conocen como La Bestia. Vienen principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala o desde México, de regiones corrompidas por la pobreza y por el crimen relacionado con el narcotráfico. Para numerosos candidatos al exilio el objetivo es Estados Unidos y este tren de mercancías que atraviesa México de sur a norte les permite acercarse a la frontera. Un ahorro de tiempo relativo pero al precio de condiciones de viaje peligrosas. Un migrante fue encontrado con vida escondido dentro de un saco que contenía desechos tóxicos. Estamos en el puerto de Melilla un enclave español situado en la costa norte de Marruecos. Junto a Ceuta son dos centros claves de España que están enclavados en África. Estas bolsas contenían cenizas tóxicas. En total fueron 41 inmigrantes encontrados en esta situación en camiones en contenedores y en buques todos intentando salir de África e ingresar a Europa vía España. El agente de la policía de inmigración primero vio lo que parecía una pierna inerte pero al rescatar a la persona afortunadamente pudieron atenderla y salvar su vida. Cuatro de ellos inmigrantes estaban escondidos entre vidrios rotos. Estamos en el norte del Aredo. En una cabina de carga en la carita de inspección de la patrulla fronteriza se hallaron dos indocumentados ocultos. El equipo de rayos X es utilizado para evitar el tráfico humano y de narcóticos. La garita de inspección al norte del Aredo es una de las más transitadas del país. Unos 3 millones de vehículos son revisados cada año. Ahora estamos en Cádiz puesto fronterizo marítimo de Tarifa. La policía nacional rescata a un menor que pretendía entrar a España oculto en el interior de un autobús. Estaba atrapado en un hueco situado en los bajos del autocar y en una situación límite debido a las altas temperaturas. Este chico de unos 15 años de edad es de nacionalidad marroquí. Intentaba entrar a España oculto debajo de un autobús que realizaba la ruta entre Tánger y Tarifa. Los policías tuvieron que desmontar parte del suelo del vehículo para poder rescatarlo y para garantizar su seguridad. La policía desmontó rápidamente algunas partes del autobús para poder ver y para tratar de tranquilizar al menor mientras que intentaban localizar el lugar por el que accedió a dicho escondite. Comprobaron que al parecer se introdujo a través de un hueco que estaba situado en los bajos del autobús cuando la amortiguación del mismo estaba en su nivel más elevado pero al bajar dicho nivel la posibilidad de salir se presentaba casi imposible. Por la desesperada situación y las altas temperaturas tanto en el exterior como dentro del autobús y justamente cerca de los motores los policías optaron por desmontar varias piezas del suelo en el pasillo de la cabina hasta dar con una que enlazaba directamente con el escondite. Por este lugar y con bastante dificultad debido al menor debilitado pudieron sacarlo siendo atendido por miembros de la Cruz Roja el menor fue trasladado a Algeciras y puesto bajo la custodia y protección de la entidad pública autónoma. Tres hombres sentados en la pala del timón de un buque en el puerto de la isla española de Las Palmas fueron descubiertos. Esta imagen fue compartida por el gobierno de España antes de rescatarlos las personas intentaban llegar desde Nigeria hacia las islas canarias y viajaron 11 días en la pala de un camión. Ocho extranjeros se habían colado en los vehículos de transportistas como vemos se camuflaron perfectamente dentro de la carrocería fueron interceptados por la guardia civil. Tarajal ciudad de Ceuta España Una joven marroquí pretendía introducir al país a un inmigrante subsahariano escondido dentro de una maleta. Las autoridades sospecharon por la actitud nerviosa de la detenida que trataba de evadir al control por lo que le pidieron abrir la maleta. En el interior fue hallado un inmigrante al que se tuvo que atender fundamentalmente por la falta de oxígeno. El rescatado no tenía documentación. La guardia civil localiza un inmigrante oculto en el interior de una maleta. Todo ocurre en la aduana de Melilla. Su portador es un ciudadano marroquí que ha sido detenido que pretendía acceder a pie a la ciudad por la aduana de Beni Ensar llevando esta maleta a modo de equipaje. Pero claro era demasiado pesada lo cual levantó las sospechas de los guardias. Cuando se le requirió que abra la maleta salió huyendo pero fue rápidamente detenido. Tras la apertura de la maleta en presencia de su portador y ante la sorpresa los agentes pudieron comprobar que había oculta a una persona de origen subsahariano que pudo salir de la maleta por sus propios medios. Se trata de un joven de 19 años que dice proceder de Mali y ha sido puesto a disposición judicial. Ceuta Enclave Español en África Esta es la Operación Minerva Gracias por ser nuestro suscriptor somos Aeropuerto en Alerta y si te haces miembro tienes mucho más contenido exclusivo Ahora te invitamos a ver otro video ¡Suscríbete al canal!